Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina y para este último video de nuestra miniserie con Pasta Das quiero mandar saludos a todos los que nos ven de México y de otros países también. Platicarles que una lebrije es una artesanía mexicana generalmente hecha de cartonería y es una mezcla de la fisionomía tanto de animales reales como imaginarios y está principalmente pintada con colores muy alegres y vibrantes, así que los dejo con el último de esta serie, vamos a verlo. Vamos a comenzar por realizar nuestra estructura, que esta quede bien ensamblada de manera que no se nos muevan las piezas y que también tenga buen equilibrio. Los retorcidos son fáciles de hacer, solo hay que colocar el alambre justo abajo de las yemas de los dedos y estos retorcidos nos van a ayudar para que la pasta se agarre bien, sobre todo en las áreas donde no va a llevar papel aluminio, como las patitas. En el caso de las orejas, el aluminio en la estructura va a ayudar a que nuestra pasta no se cuelgue o pudiera caerse, también que sea más fácil ir modelando. En esta ocasión vamos a trabajar con pastadas en color terracota, como ya lo había mencionado hay dos presentaciones, color blanco y color terracota, y las hay de medio kilo o un kilo, incluso hay unas más pequeñas me parece. Es muy recomendado para cualquier tipo de trabajo, ya sea escolar, manualidad, incluso profesionales. Yo les recomiendo este color, sobre todo si van a trabajar en colores más oscuros, como los tierra. Estamos haciendo un alebrije, que es una mezcla entre jerbo de orejas largas, que es como una rata con orejas muy grandes, y un armadillo. En este caso es muchísimo más importante el sellado, ya que si no sellan bien su pasta, y tiene todavía residuos de lijado, este puede manchar sus colores. Vamos ahora a pintar con colores quebrados, que son el resultado de un primario con un secundario, que sería su complementario, es decir, una mezcla de los primarios en conjunto, que nos van a dar como resultado siempre colores tierras o un poco apagaditos. Ya para el acabado pueden aplicar también algún barniz, si ustedes lo prefieren, los hay brillante o los hay mate, son barniz para acrílico. Hay también algunas resinas protectoras, que son un poquito más gruesas, aunque también es importante mencionar que el acabado con la pintura acrílica es indeleble. Pueden incluso limpiar sus alebrijes con un trapito mojado y no pasa nada, así que ya dependerá de cada quien. Y si así lo deciden, pues voy a dejar en la descripción algunos de los barnices que pueden usar. Amigos, ¿qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y compartir. También, ¿qué les gustaría ver en nuestros próximos videos? Estamos preparando material nuevo. Y no olviden también visitar nuestras redes sociales, que dejaré en la descripción. Los veo próximamente.